Música Ubicada a 15 minutos de la ciudad de Chihuahua, y como parte de los atractivos naturales que atraen a miles de visitantes cada año a nuestro estado, surgen desde hace pocos años las Grutas Nombre de Dios, enclavadas en el Cerro del Caballo. Estas tienen registro que sus inicios de formación fue en el Jurásico Superior, estamos hablando de hace 160 millones de años, cuando aquí Chihuahua era el mar de Tetis, el cual fue el principal fuente de la formación de la roca calcárea, que es la que tenemos aquí. Aquí se puede encontrar la misma estructura de las rocas, que nos indican que son parecidas a cenotes, es decir, entonces hace miles de años esto fueron ríos subterráneos, en los cuales ya con las fallas y fracturas y movimientos de la tierra, pues nos indica que esto fue hace muchos años abajo del agua. Se cree que fue durante los años de conquista de estos territorios del norte de México, refugio para tribus locales quienes ya sabían de su existencia desde tiempos inmemoriales. El nombre de la gruta toma nombre por la colonia que está aquí abajo, que es Nombre de Dios, debido a que aquí estas cuevas fueron habitadas por los mismos apaches, en los cuales los franciscuanos cuando venían entrando a la ciudad de Chihuahua, decían que cuando al cruzar esta parte era demasiado difícil cruzar, que cuando lo cruzan ya eran en Nombre de Dios que hemos pasado y llegado a la ciudad de Chihuahua, y por eso se le tomó ese nombre a la colonia y así mismo a las grutas que tenemos aquí. Pero fue hasta finales del siglo pasado que comenzaron los estudios más formales respecto a esta maravilla natural. En 1996 se realizó una expedición oficial por parte del gobierno de la ciudad capital y la Universidad Autónoma de Chihuahua, siendo el encargado de esta exploración el geólogo Manuel Reyes Cortés, quien coordinó la investigación y acondicionamiento de las grutas Nombre de Dios para su apertura al público. Desde el 25 de octubre del 2000 ya fue el primer tour guiado que se dio en estas grutas. Las grutas Nombre de Dios cuentan con 17 salas de distintos tamaños, comunicadas por rampas y un camino iluminado durante todo el recorrido de 1.490 metros aproximadamente. Se desciende a una profundidad aproximada a los 83 metros. Durante este maravilloso recorrido, el espectador descubre formas de diferentes figuras, que fueron creadas por el capricho de la naturaleza. El Quijote, la Torre de Pisa, la Pierna de Pollo, las Palomitas de Maíz, son apreciadas por el visitante durante el recorrido, además de la belleza milenaria que se descubre en cada una de las estalactitas, estalagmitas y electitas que habitan este lugar. El ambiente es húmedo y la temperatura al interior de las grutas Nombre de Dios, oscila entre los 23 y 27 grados centígrados. Las estalactitas son las formaciones de mineral que se dan a partir de escurrimientos de agua con contenidos de carbonato de calcio, es decir, son los picos que crecen del techo hacia abajo y las estalagmitas con G de gato son las que crecen a partir del goteo de las estalactitas, es decir, las que crecen del piso hacia arriba. Y hay unas terceras más que estas no tienen dirección alguna, es decir, pueden crecer inclinas hacia arriba, hacia abajo, horizontales, en fin, para donde ellas gusten y su nombre se les da como electitas. Estas se logran ver en toda la gruta, de hecho, se forman de la misma manera que las estalactitas y estalagmitas. La tasa de crecimiento que se tiene calculada en estas grutas Chihuahua Nombre de Dios es de un centímetro cada cuatro mil años, es por eso que se trata de cuidar mucho el que no se toquen. Es por esto que antes de comenzar el recorrido, a los visitantes se les hacen recomendaciones para proteger de la depredación en el interior de las grutas. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Como ya saben, mi nombre es Cable y yo seré su guía en el recorrido. ¿Cómo están? Bien. Excelente, qué bueno que estén bien. Principalmente no se toquen ninguna de las formaciones, ya sean estalactitas o estalagmitas. ¿Por qué? Porque esta gruta aún lleva su proceso de crecimiento, más lento que antes, pero aún lo lleva. Y se les encarga mucho el que no lo hagan, y así mismo el que no se entre con nada de bebidas ni alimentos, para evitar contaminación de cualquier tipo, ya sea de basura o de los mismos elementos que traen los alimentos. Y otra más, pues los chicles, para que no, no los van a tirar de adentro. A la fecha, se ha explorado casi la totalidad de las grutas, quedando pocos espacios sin ser parte del recorrido, que los visitantes hacen en las casi dos horas que dura esta maravillosa experiencia. Debe estar aproximadamente, yo digo que entre uno, 90 y 95% exploradas. El doctor Manuel Reyes es el que exploró gran parte de esta gruta. Según la tradición oral, se dice que antes de las primeras exploraciones, estas grutas atraían a curiosos que se internaban sin la debida precaución, y que durante la exploración que se realizó en los años 90, fueron encontrados los restos de aquellos que desafiaron su interior, y que jamás pudieron salir de este lugar. Sí, se dice que sí se llegaban a encontrar algunos restos humanos, en las primeras salas, más que nada, en la cual, pues iban entrando a las cuevas, y por la misma aventura, y ya que no encontraran la salida, se caían o algo así, y ya no lograban salir. Cuentan, ¿verdad? No. Ahí sí, algo palpable que nos muestre, pues no. Esto ha dado, además, origen a historias aterradoras, salidas de la imaginación de algunos de los visitantes, quienes aseguran haber visto extrañas y espectrales apariciones que llegan a darse en las diferentes cámaras. Y una en especial, cuenta un señor que se llamaba Gilberto, que él dice que cuando estaba joven venía con cuatro, con tres amigos, dos hombres y una mujer, iban bajando por la cueva, y a la mujer le dio miedo, y él por ser caballeroso se volvió con ella. Cuenta el señor que sus dos amigos que sí entraron, ellos ya nunca volvieron a salir. Y sí nos han pasado algunas historias que con niños, que al parecer tienen habilidad de videntes o algo así, que han encontrado a los amigos del señor Gilberto, porque el señor se sorprendió, porque una vez un niño dijo que su amigo, un amigo imaginario, le dijo que ahí venía el señor Gilberto bajando a la gruta, y sí, precisamente el señor Gilberto venía a visitarnos a esta gruta Chihuahua, a nombre de Dios. Si eres habitante del estado de Chihuahua, o si vas a visitar el estado próximamente, agrégalo a tu recorrido. No te las puedes perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!